¿Cuáles son las claves para posicionar un blog? Bueno, igualmente que un blog o una página web, en cualquiera de los dos casos, yo para mí hay tres claves básicas para conseguir un buen posicionamiento del blog. La primera clave es optimizar esa página o ese blog para los buscadores. Optimizar esa página o ese blog para los buscadores significa seguir algunas reglas que nos permitan hacer que el código de esa página sea amigable a los buscadores. Pero aquí me gusta hacer una salvedad, en el sentido de que, por lo menos a mí, no me gusta sacrificar en exceso la usabilidad del blog o del web y la legibilidad de cara a las personas que van a llegar a esa página web a leer esos contenidos por temas de SEO, o sea, por temas de optimización para los buscadores. En este sentido, a mí me gusta hacerlo y me gusta recomendar, y entiendo que es mejor y lo recomiendo hacer un balanceo, o sea, balancear el tema, el contenido y que la página sea bien legible y bien interesante para el visitante que llega a esa página y quien se encuentra esos contenidos, además de estar lo más optimizada posible para los buscadores. Esa es la primera cuestión, optimización de esa página. La segunda cuestión, de manera importante y fundamental, es actualización frecuente de esa página. Es decir, que esa página tenga contenidos y que esa página tenga contenidos nuevos muy frecuentemente. Si puede ser un par de veces al día, mejor que una. Y si puede ser una vez al día, mejor que una vez a la semana. En este sentido, los blogs nos permiten una buena frecuencia porque es muy fácil publicar un post diario, al menos en un blog, un post cada dos días o cada tres días. Entonces, en este sentido, para ese posicionamiento la frecuencia es fundamental. Este es el segundo punto. Y el tercer punto, la tercera clave importante es conseguir enlaces, conseguir enlaces de calidad, enlaces apuntando a tu sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, a tu sitio web o apuntando a tu blog. Entonces, si tú haces las tres cosas. Primero, optimizas tu página para los buscadores sin sacrificar, digamos, la legibilidad para los visitantes. Entonces, si además actualizas frecuentemente esa página o ese blog y si consigues enlaces a esa página, enlaces de entrada a esa página, tú estarás consiguiendo rápidamente, en poco tiempo, un buen posicionamiento en los buscadores de esa página por las determinadas palabras claves. ¿Qué sucede con esto? Que la primera cuestión la puedes hacer tú. Si no sabes tú el diseñar, pues quién te hizo la página o quién te va a hacer la página. O sea, tú puedes aprender cuáles son las claves para posicionar, para las claves SEO, para optimizar una página web. Y puedes decirle a tu diseñador, darle instrucciones concretas para que te prepare el código, ya sean páginas dinámicas o páginas estáticas, para que te prepare el código, para que esa página esté optimizada para los buscadores. Publicar frecuente, evidentemente, también lo puedes hacer tú, aunque también lo puedes subcontratar. O sea, puedes publicar tú frecuentemente, hacer tus posts o escribir tus artículos y publicarlos, poner tu contenido, o bien puedes subcontratar esta función y que alguien, subcontratar a alguien para que haga esta función de, digamos, de publicar. Pero fundamentalmente las dos primeras las puedes hacer tú perfectamente. La tercera también la puedes hacer tú, o sea, dedicarte un determinado tiempo y esfuerzo a conseguir esos enlaces. Pero en este sentido, yo te recomiendo que seas inteligente y seas eficaz en tu trabajo. Entonces, te dediques, de las tres cosas, te dediques tú mucho mejor, que va a ser más difícil sustituirlo, a generar contenidos en aquella temática en la que tú eres experto dentro de tu negocio, eres experto en esa temática, entonces que te dediques, que utilices ese tiempo en generar esos contenidos y en publicar esos contenidos en tu sitio web y en otros sitios incluso también. Y que la parte de consecución de enlaces, la subcontrates. ¿Por qué? Porque el coste de subcontratar, el conseguir enlaces es tan bajo, es tan bajo, el coste mensual es tan bajo, que si tú valoras un poco tu tiempo, no te merece la pena dedicar ni media hora diaria, ni una hora diaria, a dedicarte a conseguir enlaces, cuando esa hora o esa media hora la puedes dedicar a hacerte uno o dos artículos y publicar uno o dos artículos todos los días, te va a dar mucho más dividiendo y subcontratar, subcontratar la parte de conseguir enlaces. Y en este sentido tienes un servicio muy económico y funciona muy bien, en www.posicionamientoya.com Ahí puedes contratar el servicio, subcontratar el servicio de conseguir enlaces de forma muy fácil, muy sencilla y a un costo realmente ridículo. Por lo tanto, tres cosas. La optimización, el tema de publicar contenidos, que eso lo debes hacer tú, ahí sí debes invertir tu tiempo, y la cuestión de conseguir enlaces, que esa es mucho más inteligente y más práctico por precio, que bajo precio que tiene el subcontratar el servicio. ¡Hasta la próxima!